Por favor, que zarpada que esta serie, que zarpada, vamos para el intro Hola amigos, que tal, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard Vamos con este video nuevo, sobre el quinto capítulo de la serie de WandaVision Este video que ya estamos todos acostumbrados, que es sin un guion armado, me sale lo que me sale Vamos a hablar sobre este quinto capítulo que vamos a tener spoiler, así que si no lo viste Anda a mirar el capítulo que esta muy zarpado, volve, charlamos, ve el video Y vamos a tirar análisis y teorías Así que bueno, vemos este quinto capítulo que venía del cuarto capítulo Dándonos respuestas sobre lo que fue el primero, el segundo y el tercer capítulo Y vimos que en el quinto, bueno, lo que yo sospechaba que iba a haber una combinación entre la sitcom y la realidad Vemos que María como que no sabía, estaba perdida en esta ficción de la sitcom No tenía control de ella Vemos esa lucha de poderes entre el jefe de SWORD y María Rambeau Que ella quiere más que nada ayudarlo, bueno, pero bueno, este tiro y afloje con el jefe Que tiene otra visión sobre el problema que está pasando con Wanda Que también, por un lado, tiene razón también, viste, porque tienen todo un pueblo secuestrado Pero bueno, vemos toda esa ideología de enfrentamiento al más estilo civil war Vemos que el capítulo arranca bastante colorido, con los hijos ya nacidos Vemos como van creciendo minuto tras minuto Vemos esa escena confusa que vimos entre Agnes y Wanda y Visión Donde Agnes le dice, querés que repita la escena Como descolocando todo, tanto a Visión como más que nada a Visión Y Wanda como queriendo hacerse la boluda y acomodar la escena Y vemos que parte, o sea, quiebra ese momento incómodo con los chicos ya de 5 años Billy, y no me acuerdo el nombre del otro muchacho Billy y Teddy iba a decir Bueno, vemos que los hijos de Wanda Billy y Tommy, Billy y Tommy, ahí me acordé el nombre del hijo Del otro hijo de Wanda y de Visión Y vemos que se rompe ese momento incómodo Donde Visión preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, vemos que las primeras palabras de Billy y Tommy Que son mamá, papá Y ya lo chocó con 5 años, es una cosa de loco ¿Cómo crecen los pibes? Nunca mejor dicho la frase, ¿cómo crecen los chicos? Vemos que la trama avanza y vemos lo que le comenté al principio Sobre esta lucha de ideales entre María y el jefe de SWORD Que tiene otras perspectivas sobre Wanda Que es más que nada mala, ¿viste? O sea, terroristas, secuestran a todo un pueblo Mató personas, vemos que muestran imágenes sobre todo lo que ofrece sobre Socovia Y también, o sea, había en videos anteriores Me acuerdo, algunos chicos en los comentarios me habían puesto De que guarda que no sea, que Wanda no haya secuestrado el cuerpo de Visión Y mira, toma Wanda había secuestrado el cuerpo de Visión Y, no sé, calculado por el poder que tiene Wanda Que está casi en power full Revivió Volvió a darle vida de alguna manera a la gema Y trajo la vida a Visión Vemos que intentan hacer O sea, María se da cuenta sobre Sobre esta realidad En la ficción De que no es que es algo ficticio Es una realidad modificada Estamos hablando de algo más complejo Sobre un mundo paralelo Y vemos que Que se da cuenta de que no es que La materia deja de ser Sino que se transforma a la época Y piensa sobre Qué pasaría si Metimos algo de la década del 80 Adentro de la ficción Y vemos que Puede meter un dron No sabemos qué pasó Pero por lo que vemos En la cena subsiguiente Vemos que Wanda Sale de este domo De este domo Invisible Y, bueno Los enfrenta Y le dice Bueno, nada Se pone en perra Y le dice No los quiero No los quiero ver acá Vemos que las pretensiones de Wanda Pareciera como que no Que es ella la que está Controlando esta realidad Pero Una vez adentro Una vez adentro De la sitcom Vemos que Wanda Es apretada por Vision Y Wanda le dice De que no De que ella no lo controla todo Ella no lo controla todo Y justo en el momento Donde parecía Que como que Iba a pintar conflicto De Wanda Y Vision Llega un momento Llega un momento Donde tocan el timbre Y vemos que Que es el actor De Evan Peters Haciendo en el papel De De Pietro Y el Puta madre Mira lo que se Me quedé de orto Me quedé de orto O sea Para todo este Todo el mundillo De los superhéroes Saben lo que fue Que Evan Peters O sea Un actor De otra franquicia Entre a A esta franquicia Salvo Que no Que hace un par de años Nadie lo iba a pensar Nadie lo iba a pensar Y ahí quedé de orto Y me quedé con la boca abierta Y me quedé así Sin poder mediar palabra Y eso me dejó Muchas más Pensé que iba a sacar dudas Este capítulo Y ese final Me dejó muchas dudas Que es lo que pasa Que pasa Estamos hablando de que Confluyen Se unen Ambos mundos El de Fox Con Con el de Marvel Será que es Que no es Pietro El de que El hermano de ella Será que Es controlado por Por algún otro ente Yo para mi Mi teoría es que Tanto Mephisto Como Como Neimer Están metidos Como Pesadilla Están metidos Para mi que El que Está haciendo todo este quilombo O sea que El que maneja los hilos Es Mephisto Y que Por Por intermedio de Neimer De Pesadilla Está enjundiendo En la mente de Wanda Todo esto Para que Para que Wanda cree Todo esto Y ojo Con lo que Para mi O sea Habré elegido Westview Habré elegido El pueblo De Westview No es No es Porque si Al azar Hay algo para mi Debajo del pueblo O el pueblo Tiene que ver algo Algo tiene que ver No se Vemos la propaganda De logos Que también quiere decir Todo lo que Todo lo que pasó En Lagos En Civil War O sea Todo el problema Que tuvo Wanda Máximo Cuando hizo Explotar la bomba Pero bueno No me quiero Alargar más Con el video Como les dije Yo no sé Para mi Mephisto Y nadie Mephisto Y la verdad Que la llegada De la aparición De Evan Peter Me dejó Mucho más preguntas Unas dudas Tremendas Que espero Que el séptimo capítulo Me lo pueda El sexto capítulo Me lo pueda Aclarar un poco Amigos Espero que les haya gustado El video Si llegaron hasta acá Dejame en los comentarios A ver Que teorías tenés Si crees que Tengo razón Sobre Mephisto O Wanda Es la que está orquestando Todo este tema De esta Sikon De esta ficción Dejame en los comentarios Cuáles son tus teorías Y que esperás Sobre el sexto capítulo Como siempre Gracias por todo Los quiero mucho Y los veo En el siguiente capítulo Chau chau Chau